Último momento. Último momento. Mucha atención a este informe de Último Momento. Nueve de la mañana con treinta y nueve minutos. Continúan los hondureños muriendo a causa de la COVID-19. Mucha atención a esta información que se desprende desde el departamento de Olancho. Reconocido empresario de las gasolineras. Ha muerto hace un par de minutos. Se confirma la muerte del empresario Enrique Mendoza. Del departamento de Olancho. En Hualaco, Olancho. Residía este empresario y se confirma su muerte. Según las autoridades han dado a conocer. Bajo sospechas de la COVID-19. Fue ingresado hace un par de días a un centro asistencial. Donde se confirma la muerte del empresario Enrique Mendoza. Un reconocido empresario en el departamento de Olancho. Dedicado a la venta y la distribución de combustibles en el país. Estaremos ampliando estas y otras informaciones en el espacio de noticias. En Hable como habla Meridiano. Mientras tanto volvemos a la programación en HCH Telegram.